Derivado de una investigación realizada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, a través de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, fueron detenidas dos personas presuntas responsables de extorsionar a un empresario de Uruapan. Las amenazas comenzaron el 22 de junio del 2023, cuando dos hombres acudieron a la empresa para dejar con un empleado de seguridad un aviso que hacía referencia a que tenían que comunicarse a un número telefónico, de lo contrario causarían daños. El 28 de ese mismo mes y año, los individuos regresaron y realizaron disparos de arma de fuego contra un camión que se encontraba estacionado por fuera del negocio, propiedad de la compañía, razón por lo que la víctima comenzó a negociar el pago de cobro de piso, mismo que fue pagado mensualmente durante un año. Al conocer sobre estos hechos, la Unidad Especializada de Combate al Secuestro realizó tareas de investigación e implementó una acción operativa en dicha empresa, donde realizaron la detención de Juan Pablo N. y Elías Martel, cuando cobraban el pago de extorsión. Ambos fueron presentados ante el órgano jurisdiccional, a efecto de que sea resuelta su situación legal, informó Parre 113, Luzma Cervantes. Fáciles. ¡Gracias!